Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el Gran Premio Miami y la votación clave va a ser el día 28 de marzo bueno, la comisión de la ciudad de Miami y todas las partes involucradas en este proyecto se van a reunir para valorar la entrada de la Fórmula 1 para la temporada 2020 y bueno, como sabemos la posibilidad de que se realice el Gran Premio de Miami en la temporada 2020 va a ser sometida a votación el próximo 28 de marzo la reunión estará formada por la comisión de la ciudad de Miami y todas las partes involucradas en el proyecto bueno, la idea de la reunión es debatir de manera oficial que Miami albergue un fin de semana en Fórmula 1 desde la temporada 2020, el 27 de septiembre del año pasado, es decir 2018 ya tuvo lugar una reunión para que se debatiera este tema pero la propuesta fue rechazada, si finalmente el Gran Premio Miami se lleva a cabo se convertiría en el segundo Gran Premio Fórmula 1 en Estados Unidos recordemos que actualmente ya hay un Gran Premio Estados Unidos y bueno, y es precisamente bajo el nombre del Gran Premio Estados Unidos que es en el circuito de las Américas en la localidad de Austin en el estado de Texas y es la antepenúltima cita de la temporada este año y bueno, los propietarios de la Fórmula 1 que son obviamente Liberty Media están muy interesados en que este proyecto salga adelante después de su idea de ampliar el calendario con más circuitos en 2020, ya está confirmada la introducción del Gran Premio Vietnam a la lista de grandes premios y esperan que el de Miami también se haga y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao